¿Qué tal? Yo llamé ya tres veces a esta cerrajería. Llamé hace dos horas, a los 15 minutos llamé de vuelta y hace media hora volví a llamar. Estoy en mi casa y se me cerró la puerta del baño, parece que no abre. Y yo estoy desesperado, me estoy cagando ya, pero fulero, mucho, y necesito entrar al baño. Yo necesitaría que ustedes vengan y me abran la puerta del baño. Llamé tres veces ya. ¡Esto es una pizzería, boludo! Bueno. El otro día iba caminando por la calle y resulta que me crució un gordito de 12 años en una esquina que me dijo, vos sos un pelotudo. Entonces yo me puse un poco triste y le pregunto, ¿por qué soy un pelotudo? Me dijo, vos sos el de los videos. Sí, pensé que me iba a pedir un abrazo y me dijo de vuelta, sos un pelotudo. Se fue a la casa corriendo y a las tres cuadras creo que se tropezó con una piedra, se raspó todas las piernas. A todos ustedes, internautas del océano pacífico, vengo a mostrarles que yo no soy ningún pelotudo, ningún salame, ningún salido de un repollo. Yo no soy un pibe que salió de un repollo y la madre le dijo, vení para acá que te vas a poner a barrer el piso por pelotudo. Yo no soy ese. Entonces vamos a hacer una cosa, hoy vamos a hacer un test de agilidad mental y ahí podrán ver mi capacidad mental. ¿Están preparados? Yo no, digo sí, yo sí, no, digo yo sí, no. Bueno, yo quiero decir que yo sí y digo que no, pero porque me equivoco, porque me confundo, porque me mezclo, porque me entremezclo, porque se me lengua la traba, ¿me entiendes lo que pasa? Vamos a hacer el test de agilidad mental, a ver cuánta agilidad mental tengo. Vamos a arrancar. Ahora veamos qué tan hábile eres. Un pequeño test de habilidad mental. Dale. Comenzamos. Dale puto, me paro de mano. Ya con esta música tenés que ser pelotudo, no te queda otra. Mirá la música pelotuda que pone. ¿De qué color es el liquid paper? Blanco, blanco. ¿De qué color son las nubes? Blancas. ¿De qué color es la nieve? Blanca. ¿De qué color es el algodón? Blanco. Ahora, ¿qué toman las vacas? Agua. Si tu respuesta fue leche, te equivocaste. Las vacas, al igual que todo el servimiento, toma agua. Ya la primera pregunta me quisieron cargar y no pudieron porque soy un pibe muy inteligente. Entonces, ¿qué pasa? Yo, el Salá me quiso este test de inteligencia. Si yo me lo encuentro en la calle Río Cochabamba al 9200, le pego 74 patadas en el orto que no se va a poder sentar por una semana. Si me lo cruzo en otra calle, no. Tiene que ser en la calle Río Cochabamba al 900. Si no, no hay chance, no lo voy a pegar. Porque esa calle es especial para pegarle patadas en el culo a la gente. Lo sé por experiencia porque yo anteelaburaba de eso. Me juntaba con varias personas. Éramos como un grupo de personas que nos juntábamos en las esquinas de esa calle. Y le pegábamos patadas en el culo a la gente. Después venía un tipo y nos pagaba según cuántas patadas habíamos pegado a las patadas. No importa. Si vos sabés algo, te pido, por favor, dame una mano. Te voy a poner atrás mío para que vos me chifles la respuesta. Porque si no, quedo como un boludo. Digo, cualquier cosa, a la cámara, quedo como un salame. ¿Hacemos eso? ¿Estás seguro? ¿No me vas a cagar? ¿No me vas a cagar? ¿Me vas a decir las respuestas? Listo, te pongo atrás. Dale, 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 dale. Acá nada de trampas. Acá todo legal, todo bien. Acá yo sigo contestando las preguntas. Nadie me está ayudando. Ponete la pila. Acá nadie me está ayudando. Pon atención. Un tren eléctrico viaja a 120 kilómetros por hora hacia el norte. Pero el viento sopla hacia el sur a 68 kilómetros por hora. ¿Hacia qué dirección va el humo del tren? Para, 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 para. Meto pausa. Si un tren eléctrico viaja hacia... El tren eléctrico no tira humo. ¿A quién le quieres mentir? ¿A quién le quieres mentir? ¿Que le mientas a un pobre pibe que pasa caminando por la calle que no sabe bien qué te va a decir? Es una cosa, que me mientas a mí. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no habíamos arreglado que vos me ibas a decir de atrás las respuestas? ¿La adiviné solo? ¿Ni siquiera fuiste capaz de decirme que los trenes eléctricos no tiran humo? Si te tengo atrás. ¿No me podés tirar la respuesta? ¿Te voy a meter un cabezazo en los dientes, loco? Te doy una oportunidad más. ¿Me vas a decir las respuestas? No me tomes el pelo porque te juro que te penetro. ¿Me vas a decir las respuestas? Entonces seguimos con este test de agilidad mental hecho por Juan Carlos Huasca. Que nos está regalando este test de agilidad mental para que nosotros lo resolvamos en casa. ¡Vamos, Juan Carlos Huasca! Muchas gracias por este test. Si necesitas un poquito más de tiempo, pon pausa en el video para que hagas... No me digas, Juan Carlos Huasca. Ya sé que tengo que poner pausa. Si no, estoy tres horas resolviendo la boludez. Dejá de hablar que estoy hablando yo, bobo. ¿Listo? Sí, listo. Ok. Bueno. No te quiebres más la cabeza. Que supongo que no te las quiebres. Ahora... Algunos meses tienen 31 días. Sí. Otros tienen 30. Sí. ¿Cuántos tienen 28? Para, 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 para. Pausa. Algunos meses tienen 31 días. Ok. Otros tienen 30. Sí, lógico. ¿Cuántos tienen 28? Si voy a lo lógico, febrero tiene 28 días. O sea que un solo mes tiene 28 días. Pero tiene que haber alguna trampa en esto. ¿Por qué? Porque vos no te estás diciendo nada. Me maté. Me rompí el codo mal. Mami. Para. Hola, mami. Me quise pegar un codazo a Owl. ¿Por qué no me decías las respuestas? Y le pegué a la puerta con el codo. Y me duele, me duele. Me está doliendo mucho. Te corto que tengo que seguir con el test de agilidad mental. Bueno, si vamos a usar la lógica, todos sabemos que febrero tiene 28 días. Entonces, voy a contestar uno. Febrero. Así que vos muchas gracias. No me estás haciendo el aguante en nada. No me decís la respuesta. Te quise pegar un codazo en la cara y mira, me pegué contra la puerta. ¿Te parece gracioso? Ya vamos a hablar nosotros dos. Ya vamos a hablar. Sí. Hacete el que no me contestás. Después cuando estamos durmiendo me decís, me haces un vaso de jugo, me servís jugo. Pelotudo. Febrero. Entonces vamos con la respuesta a febrero. ¿Listo? Sí, listo. La respuesta es que todos los meses tiene 28 días. ¡Ay, tiene razón encima el hijo de mil! Pasen una carrera y adelantas al segundo. ¿En qué lugar quedas? Primero, boludo. ¡Primero! Listo. Si tu respuesta fue en primer lugar, déjame decirte que estás equivocado. ¡Te voy a pegar! La respuesta es en segundo lugar, pues aquí en... ¡Ay, es verdad! ...en segundo lugar y te quedas en su posición. Sí, está bien, tenés razón. Este es Juan Carlos Huascas re inteligente. Man, al final yo soy un boludo en serio. Ahora vas en otra carrera. Sí. Y adelantas al último. Sí. ¿En qué lugar quedas? Penúltimo, penúltimo. Penúltimo, penúltimo. Exactamente lo mismo. Aquí la cuestión es que tú no podrías rebasar al último. ¡Porque yo sería el último! ¡Ay, claro, Juan Carlos Huascas! Ya entendí, por Dios. Claro, si yo... ¿Cómo voy a rebasar al último? ¿Cómo voy a pasar al último? Si el último vengo siendo yo, ¿cómo me voy a pasar a mí mismo? A menos que tenga un clon y yo diga... ¡Eh, clon! ¡Eh, Matías, clon mío! ¡Eh, vení, pasame! Y ahí yo tendría razón y vos no. ¡Juan Carlos Huascas! ¡Eh! Ahí está. Mirá, mirá cómo encontré la solución a este problema. No tenés razón vos, Juan Carlos Huascas. La razón la tengo yo porque si yo tuviera un clon y yo estuviera en el último lugar, seríamos dos personas en el último lugar. Y si mi propio clon me pasa a mí mismo, yo mismo estaría pasando al último lugar. O sea que tu lógica, Juan Carlos Huascas, no sirve. Ahí va una sencilla. ¿Cuántos animales de cada especie llevó Moisés en el arte? Eh, dos, 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 dos de cada especie. Dos de cada especie. ¿Sincillo, no? Sí. Ok, si tu respuesta fue dos animales... ¡La concha de tu hermana, Juan Carlos! Estás completamente equivocada. Ay, dale, contame por qué. Sencillo y simple es que el arca no era de Moisés. Ay, tenés razón otra vez. La reputa madre que te recontra remis parió, Juan Carlos. Tenés razón de nuevo. El arca no era de Moisés. Yo también soy un perotudo. ¿Cuántas veces me repitieron el arca de Noé, el arca de Noé? Y yo escucho el arca de Moisés y como un boludo contesto dos. Encima ya es una vergüenza. Apagá el video, cortálo, no, dejálo, graba el mato y quedando como un tarado. Igualmente, la teoría de Juan Carlos Huasca puede ser refutada por mí. ¿Saben cómo? Yo puedo cambiar esta teoría. Si yo tuviera una máquina del tiempo y viajara en el tiempo, volvería a la época donde Noé construyó el arca, lo mataría. Después viajaría en el tiempo de vuelta. Agarro a Moisés, vuelvo a la época donde maté a Noé. Lo pongo a Moisés y le digo que construye un arca y ponga dos animales de cada especie de... La verdad es que soy un fracasado. Soy un fracasado. No se puede viajar en el tiempo, matar a Noé, traer a Moisés, volver en el tiempo, hacer de vuelta el té. Qué pelotudo que soy. Soy un boludo. Soy muy inteligente. Muy inteligente. En una pecera hay ocho peces. Si se me ahogan dos, ¿cuántos me quedan? ¡Toma! Eh, los peces no se ahogan. Así que te quedan los ocho peces. Y con esta me voy. Ya está, no hago más. Listo. Vamos a ver si la respuesta era como yo digo. Los peces no se ahogan, quedan ocho peces. A ver, dale, Juan Carlos Huaca. Supongo que la agarraste desde el principio. No vale, guabo. Exacto. Los peces no se ahogan. Listo, ya está. No hablen más. No hablen más. No hablen más. Porque seguís quedando como un tonto adelante de todo mi público. Yo quedo como un capo. Así que me voy triunfal. Los espero por mis redes sociales, que se las dejo acá. Espero que el video les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Y recuerden siempre, recuerden siempre. La razón la tienen ustedes. Juan Carlos Huaca no. Chau. Robote rompo la cabeza. Chau.